Poderosa oración de la noche Tú que habitas al amparo del Altísimo, Tú que vives al abrigo del Todopoderoso, Di al Señor, Tú eres mi refugio, mi baluarte, Mi Dios en quien confío. Salmos 91 Ahora cierra tus ojos, relájate y presta atención a cada palabra de esta poderosa oración. Amado Dios, las estrellas en el cielo resplandecen para anunciarnos que una nueva noche ha llegado y como es habitual, yo me encuentro frente a Ti para darte las gracias por cada momento vivido en este día, por haber cuidado de mí y de mi familia y por permitirnos llegar al final de esta jornada con bien y con Tu bendición. Gracias, Señor, por tantas cosas hermosas que nos brindas, por la salud, por los alimentos, por ser nuestro amigo, nuestro guardián y por darnos la fuerza y la sabiduría para enfrentar cada reto y cada dificultad. Antes de ir a dormir, quiero dejar esta noche en Tus manos. Te pido que visites mi hogar, que lo cubras con Tu manto y que seas Tú alejando todo mal. Por favor, danos paz, bienestar, víbranos del enemigo y de todos los peligros que rondan en la noche. Te suplico que mires nuestros corazones y nuestras necesidades, que nos permitas tener un descanso plácido y reparador, y mañana, cuando el álvaro nos anuncie la llegada de un nuevo día, nos concedas la gracia de despertar con la fe y la certeza que sólo da Tu compañía, y nos ayudes a alcanzar todas nuestras metas y grandes anhelos. Ahora que estoy a punto de irme a dormir y ya estoy más relajado, puedo sentir todo Tu inmenso amor y puedo comprender que cada situación que enfrenté los últimos días fue una hermosa oportunidad para crecer física y espiritualmente. Tal vez las montañas se sacudirán y los montes temblarán. Pero yo confío en Tu promesa que dice, mi amorosa bondad no se apartará de Ti y mi pacto de paz no se eliminará. Líbranos de todo lo que sofoca en nuestro corazón. Aviva nuestro deseo de estar contigo. Vibéranos del orgullo y el egoísmo. Despierta nuestro profundo deseo de conocerte. Perdónanos y a menudo nos alejamos de Ti y te culpamos por nuestro sufrimiento y nuestra soledad. Yo digo al Señor, Tú eres mi dueño, mi único bien. Señor, Tú eres mi alegría y mi herencia. Mi destino está en Tus manos. Bendeciré al Señor que me aconseja, que hasta de noche instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha jamás fracasaré. Por eso se me alegra el corazón. Hacen fiesta mis entrañas y todo mi ser descalza tranquilo. Porque no me abandonarás en el abismo ni dejarás a Tu fiel experimentar la corrupción. Sigue derramando Tus bendiciones sobre cada uno de nosotros para hacer Tu voluntad. Actúa en nuestros corazones y haznos sentir que somos capaces y podemos alcanzar todas las metas que tenemos y que Tú nos das. Danos Tu fuerza, Tu poder, Tu misericordia y ayúdanos a lograrlas. Que hoy sepamos que estar contigo es lo mejor que nos puede pasar. Te pido también por todas aquellas personas que están terminando este día con tristeza o con incertidumbre. Por aquellos que no tienen un techo donde resguardarse. Por los enfermos y por todo aquel que hoy esté necesitado de Ti. Por favor, derrama Tu bendición y permite que los anhelos nobles del mundo se hagan realidad. Bendice a los que oran, Padre amado, para que puedan encontrarte en oración y a través de Ti encuentren un propósito en la vida y dales a todos aquellos que también rezan la alegría que proviene de la oración. Señor, sé que Tu amor es eterno y siempre diriges Tu mirada y siempre diriges Tu mirada a todos aquellos cuantos sufren porque Tú nos amas con un amor eterno. Tu compasión todo lo puede. Tu compasión es capaz de tocar mi vida y mi corazón y transformar todo mi dolor y frustración en deseos llenos de vida y de esperanzas. Hoy quiero abrirte mi corazón para que entres en Él y se abran en mis horizontes de verdad. Que mi encuentro contigo sea siempre con la llave abierta, con la puerta abierta de par en par para que puedas entrar sin impedimentos en mi corazón, en mi vida y en mi ser. Que la apertura de la puerta de mi vida sea para entrar en la verdad, en el espacio de Dios para poder encontrarme conmigo mismo y desde Tu palabra darme a los demás con amor, con generosidad, con entrega y humildad. No permitas que viva como ausente, sin dar testimonio, sin alegría, sin nada que transmitir al mundo. Haz que viva con las puertas abiertas para dar a conocer Tus signos, Tu buena voluntad, Tu verdad. Señor, que no me suceda como con los discípulos después de Tu resurrección que estaban encerrados en su casa con las puertas atrancadas, porque yo quiero escuchar de Ti. La paz esté contigo. Envía Tu Espíritu sobre mí para que no viva con miedos, sino con libertad interior para no cerrar nunca las puertas a Dios, para vivir mi propia realización desde la óptica de Tus enseñanzas. Por la fe, sé que Tú me proteges y en este momento vienes en mi auxilio para alejar el dolor y la tristeza que abate mi alma. Invoco a los santos ángeles custodios para que sean ellos mi pedestal, mis protectores, mi apoyo espiritual contra los poderes del maligno que quieren gobernar mi vida. Señor, enséñame cómo elegir mis caminos, que pueda yo sentir Tu mano poderosa sobre mí y encontrar alegría y protección en Tus sacramentos, los cuales son el escudo de la fe que tengo para defenderme contra esos dardos venenosos de la desesperanza y la depresión. Dame la fortaleza necesaria para superar todos los contratiempos de la vida y pueda yo llegar a descansar junto a las aguas tranquilas de Tu presencia. Gracias, Padre, porque por medio de la verdad me estás levantando en victoria y dejas fuera del alcance a toda mala energía que intenta derrotar a mi espíritu. Confío en que durante mis sueños serás Tú multiplicando mis fuerzas, renovando mi alma y mi corazón, abriendo de par en par las puertas de la prosperidad y bendiciendo a cada instante a mi hogar y mi familia. Quiero salir cada día a dar lo mejor de mí. Te suplico que me ayudes a hacer el bien, a actuar de manera sabia y justa. Por favor, dame energía en mis actividades, en mi trabajo y en todas mis obligaciones. Ayúdame, Señor, a despojarme de mi yo, a desnudar mi alma y mi corazón, a dejar todo lo que es innecesario para acercarme más a Ti. Quiero, Padre, estar totalmente disponible para Ti, postrado con el corazón abierto a la espera de cumplir Tu voluntad. Te busco, Señor, con los ojos puestos en Tu Hijo Jesucristo, con la fuerza de Tu Espíritu, con el don de la fe, estoy desnudo ante Ti, Padre, con toda mi miseria y pequeñez para comprender desde lo más íntimo del corazón todo aquello que esperas de mí. Aquí estoy, Señor, transparente como el agua pura para poner mi realidad a Tus pies, y esto me permite vivir confiadamente, abandonarme esperanzadamente, sumergirme en la inmensidad de Tu amor y misericordia. Te alabo, Señor, y te bendigo. Te alabo y te glorifico. Te alabo y me postro ante Ti, clamando con alegría que en el desierto me encuentro muy cerca de Ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras escucha esta poderosa oración, puedes realizar tu petición y escribirla en los comentarios para reforzarla. Amado Dios, en esta noche me presento ante Ti, porque Tú, mejor que nadie, conoces mis problemas y me puedes ayudar a tener solución. Te pido, Señor, con todo el amor y el respeto que un hijo puede tener a su padre, que me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño. Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de esta jornada me despido, mi Señor, no sin antes agradecerte por todo lo que me has dado en este día y porque me has regalado Tu compañía, Tu protección y Tus bendiciones. te pido que me ayudes mañana a servirte con amor, con entrega y buena disposición a través de mis hermanos. Abrígame con Tu precioso manto, Padre mío, y quédate conmigo esta noche y para siempre. Envíame Tu Espíritu consolador y lléname de Tu amor para no tener pesadillas ni insomnio. que Tu Espíritu me dé serenidad, consuelo, paz y armonía y me permita comprender que Tú actúas en medio de todas las situaciones que tengo hoy. Te ruego, Señor, que Tu tranquilidad nos envuelva esta noche, que mi hogar esté a salvo y que Tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros. y por favor, mira en esta noche nuestros corazones, llénalos de Tu paz y Tu esperanza y haz que Tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor. Dueño adorado de mi vida, quiero encomendarte mi alma y mi corazón. Guárdalos, Señor, son Tuyos y gracias a Ti me abrazaré a Tu amor diciendo, que la gracia de Dios que se desborda sin cesar, esa que me impulsa a ser mejor cada día, a ser feliz y a dar todo lo bueno de mí, me acompañe para siempre. Te confío todos mis planes y mis proyectos, mi familia y todo mi ser, y desde ya te doy las gracias porque sé que Tú me das sólo lo mejor y lo que más me conviene para mi vida. Yo creo en Ti, en Ti confío, soy de Ti, Señor, guárdame de todo mal y peligro y guíame por sendas de sosigo. No quiero terminar este día con cuentas pendientes y por eso en esta noche me entrego a Ti para que por favor seas Tú limpiando y reconfortando mi alma y la llenes de Tu paz y Tu alegría. Quiero darte gracias desde lo más profundo de mi corazón porque puedo sentir Tu presencia en mi vida y son muchas más las cosas que tengo para agradecer que aquellas que tengo para pedir. Te agradezco Señor porque al nombrarte desaparecen los temores, los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida porque con Tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma porque Tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado sólo Tu presencia de amor y bienestar en mi hogar. Señor mío y Dios mío protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar. Deja que Tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar. Permite que Tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía para enaltecer Tu santo y poderoso nombre. Padre Santo, sé que siempre estás conmigo y eso me da tranquilidad y confianza. por eso por eso hoy cierro los ojos oh Señor mío con la seguridad de que los tuyos están abiertos vigilando mi sueño y protegiéndome. Por Tu bendito amor te pido en esta noche que me ayudes a resolver todos los problemas que tengo que no me dejan dormir en paz. Tú eres bueno generoso y desbordas en mi vida hermosas y necesarias bendiciones. También te doy gracias por las pruebas y las dificultades porque sé que ellas están ahí para hacerme crecer y Tú me ayudarás a superarlas y a encontrar caminos de triunfo y bienestar. Salmo 17 Acerca Tu oído a mí escucha mis palabras Escucha Señor lo que es justo atiende mi súplica presta oído a mi ruego pues mis labios no mienten Tú dictarás mi sentencia tus ojos discernirán lo que es justo me has sondeado me has examinado de noche me has probado y no has hallado mal alguno mi boca no ha pecado frente a otras conductas humanas yo evité el camino del violento siguiendo la palabra de Tus labios he mantenido mis pasos firmes en Tus sendas y no he dejado que mis pies se extravíen yo te invoco y Tú Dios me respondes acerca Tu oído a mí escucha mis palabras haz resplandecer Tu amor Tú que salvas de sus atacantes a quienes se refugian en Ti protégeme como a la niña de Tus ojos dame cobijo a la sombra de Tus alas que los injustos me acosan los enemigos me asedian con saña han endurecido su corazón hablan con arrogancia me acosan me tienen cercado y clavan en mí sus ojos para abatirme son como un león ávido de devorar como un cachorro que acecha en lo oculto ponte Señor en acción hazle frente derrótalo que Tu espada me libre del malvado y Tu mano Señor de los mortales su heredad está en esta vida llena pues su vientre con Tus bienes y que sacien a sus hijos y a sus pequeños dejen las sobras pero yo Señor me he portado rectamente y por eso contemplaré Tu rostro al despertarme me saciaré de Tu imagen Amén Escucha este salmo antes de dormir y verás y verás lo que pasa cuando me acuesto me duermo enseguida porque sólo Tú mi Dios me das tranquilidad yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque Tú vigilas mi sueño cuando siento miedo confío en Ti mi Dios y te alabo y te alabo por Tus promesas confío en Ti mi Dios y ya no siento miedo nadie podrá hacerme daño jamás sólo Dios me da tranquilidad sólo Él me da confianza sólo Él me da su protección sólo Él puede salvarme jamás seré derrotado Dios es mi salvador Dios es mi motivo de orgullo me protege y me llena de fuerza Dios es mi refugio Dios mío Tú has sido bueno conmigo ya puedo dormir tranquilo querido jovencito aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien en lo que haces hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán andarás por la vida sin problemas ni tropiezos cuando te acuestes podrás dormir tranquilo y sin preocupaciones tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti a todos los que concentran en ti sus pensamientos no tengas miedo porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios te daré fuerzas y te ayudaré te sostendré con mi mano derecha victoriosa no se preocupen por nada más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos así Dios les dará su paz esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo cuídame oh Dios porque en ti busco refugio yo le he dicho al Señor mi Señor eres tú fuera de ti no poseo bien alguno en cuanto en cuanto a los santos que están en la tierra son los gloriosos en quienes está toda mi delicia aumentarán los dolores de los que corren tras otros dioses jamás derramaré sus sangrientas libaciones ni con mis labios pronunciaré sus nombres tu Señor eres mi porción y mi copa eres tú quien ha firmado mi suerte bellos lugares me han tocado en suerte preciosa herencia me ha correspondido bendeciré al Señor que me aconseja aún de noche me reprende mi conciencia siempre tengo presente al Señor con Él a mi derecha nada me hará caer por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas todo mi ser se llena de confianza no dejarás que mi vida termine en el sepulcro no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel me has dado a conocer la senda de la vida me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha yo amo a mi Dios porque Él escucha mis ruegos toda mi vida oraré a Él porque me escucha la muerte la muerte me tenía atrapado me dominaba el miedo de morir sentí una angustia terrible entonces le rogué a Dios que me salvara la vida mi Dios es justo y compasivo es un Dios tierno y cariñoso que protege a los indefensos yo no tenía quien me defendiera y Él vino en mi ayuda Dios mío Tú has sido bueno conmigo ya puedo dormir tranquilo me libraste de la muerte me secaste las lágrimas y no me dejaste caer mientras tenga llovida siempre te obedeceré confío en Ti mi Dios aunque reconozco que estoy muy afligido demasiado pronto he dicho que no hay nadie en quien confiar ¿Cómo podré mi Dios pagarte todas tus bondades mostrándome agradecido y orando en Tu nombre y cumpliéndote mis promesas en presencia de Tu pueblo Dios nuestro a Ti te duele ver morir a la gente que te ama líbrame de la muerte pues estoy a Tu servicio llevaré hasta Tu altar una ofrenda de gratitud y oraré en Tu nombre en los patios de Tu templo en el centro de Jerusalén y en presencia de todo Tu pueblo te cumpliré mis promesas alabemos a nuestro Dios los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso declaro lo siguiente acerca del Señor sólo Él es mi refugio mi lugar seguro Él es mi Dios y en Él confío te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio sus fieles promesas son tu armadura y tu protección no tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla al mediodía aunque caigan mil a tu lado aunque mueran diez mil a tu alrededor esos males no te tocarán simplemente abre tus ojos y mira como los perversos reciben su merecido si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo ningún mal te conquistará ninguna plaga se acercará a tu hogar pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra pisotearás leones y cobras aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies el Señor dice rescataré a los que me aman protegeré a los que confían en mi nombre cuando me llamen yo les responderé estaré con ellos en medio de las dificultades los rescataré y los honraré los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación te exaltaré mi Dios y Rey y alabaré tu nombre por siempre y para siempre te alabaré todos los días si te alabaré por siempre grande es el Señor el más digno de alabanza nadie puede medir su grandeza que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros tus obras imponentes estarán en boca de todos proclamaré tu grandeza todos contarán la historia de tu maravillosa bondad cantarán de alegría acerca de tu justicia el Señor es misericordioso y compasivo lento para enojarse y lleno de amor inagotable el Señor es bueno con todos desborda compasión sobre toda su creación todas tus obras te agradecerán Señor y tus fieles seguidores te darán alabanza hablarán de la gloria de tu reino darán ejemplos de tu poder contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado pues tu reino es un reino eterno gobiernas de generación en generación el Señor siempre cumple sus promesas es bondadoso en todo lo que hace el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas los ojos de todos buscan en ti la esperanza les das su alimento según la necesidad cuando abres tu mano sacias el hambre y la sed de todo ser viviente el Señor es justo en todo lo que hace está lleno de bondad el Señor está cerca de todos los que lo invocan sí de todos los que lo invocan de verdad él concede los deseos de los que le temen oye sus gritos de auxilio y los rescata el Señor protege a todos los que lo aman pero destruye a los perversos alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre amén vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso pongan mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy sencillo humilde de corazón así encontrarán descanso para su espíritu porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga ligera Mateo 11 Amado Dios la luz del sol ya ha cesado la luna empieza a brillar en el cielo y el fulgor de las estrellas nos anuncia que la noche ha llegado gracias amado Dios porque a lo largo de este día estuviste conmigo guiando cada uno de mis pasos orientando mis acciones colmándome de sabiduría y ayudándome a cumplir con mis propósitos tú mi Señor no te cansas de levantarme me tiendes tu mano santa me cuidas y me proteges gran y único Dios gran dador de vida y espíritu de gozo alabado y bendecido por siempre te agradezco Señor porque al nombrarte desaparecen todas mis preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi alma te ruego Señor que tu tranquilidad nos envuelva esta noche que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros por favor mira en esta noche nuestros corazones llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor declaro en el nombre de Jesús que hoy descansaré con la compañía de Dios y mi sueño será grato todas mis emociones están sujetas al descanso por lo tanto declaro que por Jesucristo mi sueño será grato te ofrezco te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche y te pido me conserves en ella tranquilo por eso me pongo dentro de tu santísimo costado asíste y guárdame en paz y que tus santos ángeles vengan a cuidar mi sueño y me traigan un descanso reparador gracias Señor por todas las cosas buenas que vivimos y nos hicieron felices y también por aquellas pruebas que nos hicieron crecer en nuestra fe y forjar nuestro carácter en este instante cuando miro hacia atrás y veo el día que ha pasado me doy cuenta que son muchas más las cosas que tengo para agradecerte que aquellas que tengo para pedir qué hermoso es poder vivir cada día con la seguridad y la confianza que da tu sublime compañía Padre amoroso tu grandeza tu bondad y tu poder son inigualables por eso en esta noche me acerco hasta ti con un corazón que desborda de fe e ilusión para pedirte que visites mi hogar que tu amor repose en cada miembro de mi familia por favor vela por nuestro sueño y permítenos dormir en paz te pido que seas tú dándonos un descanso reparador para mañana poder despertar con alegría devoción y nueva energía para poder servirte honrarte a través de cada uno de nuestros actos y hacer tu espléndida voluntad ayúdame a confiarte en mi vida dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos querido Padre continúa hablándome cada momento de cada día permíteme conocer la paz perfecta que sólo tú puedes proveer por encima de todo protege mi mente mis acciones para que el enemigo no llegue a mí Señor te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias esta noche libera el estrés y la tensión en mi cuerpo calma mis pensamientos y elimina toda inquietud Padre Celestial te agradezco por todas las bendiciones en mi vida la familia los amigos el amor la esperanza y un futuro seguro gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean gracias porque a pesar de las dificultades tú me ayudas a salir adelante cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago sin ti no estaría donde estoy por eso te pido que nunca me dejes que sigas acompañando mis pasos en todo momento en los momentos tristes y en los momentos felices te necesito junto a mí para estar bien sigue llenando mi vida de cosas buenas y bonitas como lo has hecho desde siempre no necesito millones de cosas solo te necesito a ti junto a mí guiándome hasta que muera quiero abrirte mi corazón para que entres en él y se abran en mis horizontes de verdad que mi encuentro contigo sea siempre con la llave abierta con la puerta abierta de par en par para que puedas entrar sin impedimentos en mi corazón en mi vida y en mi ser que la apertura de la puerta de mi vida sea para entrar en la verdad en el espacio de Dios para poder encontrarme conmigo mismo y desde tu palabra darme a los demás con amor con generosidad con entrega y humildad no permitas que viva como ausente sin dar testimonio sin alegría sin nada que transmitir al mundo haz que viva con las puertas abiertas de par en par para dar a conocer tus signos tu buena voluntad y tu verdad te doy gracias por mi cuerpo por el agua que tomo por los alimentos por la ropa que me viste y por todo lo que tú me das concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad gracias porque ahora mismo me he despojado de la tristeza y la desesperanza sanando así mi alma y mi corazón de toda perturbación del pasado y del futuro porque ahora mismo me encuentro en el presente junto a ti y no hay nada más lindo que sentir tu presencia en el presente me quedo contigo teniendo la certeza de que me estás escuchando que cada una de estas palabras llegan a tu corazón como la más grande muestra de mi amor en el nombre de tu amado hijo Jesús amén poderosa oración de la noche tú que habitas al amparo del altísimo tú que vives al abrigo del todopoderoso di al señor tú eres mi refugio mi baluarte mi dios en quien confío salmos 91 ahora cierra tus ojos relájate y presta atención a cada palabra de esta poderosa oración amado dios las estrellas en el cielo resplandecen para anunciarnos que una nueva noche ha llegado y como es habitual yo me encuentro frente a ti para darte las gracias por cada momento vivido en este día por haber cuidado de mí y de mi familia y por permitirnos llegar al final de esta jornada con bien y con tu bendición gracias señor por tantas cosas hermosas que nos brindas por la salud por los alimentos por ser nuestro amigo nuestro guardián y por darnos la fuerza y la sabiduría para enfrentar cada reto y cada dificultad antes de ir a dormir quiero dejar esta noche en tus manos te pido que visites mi hogar que lo cubras con tu manto y que seas tú alejando todo mal por favor danos paz bienestar líbranos del enemigo y de todos los peligros que rondan en la noche te suplico que mires nuestros corazones y nuestras necesidades que nos permitas tener un descanso plácido y reparador y mañana cuando el álvaro nos anuncie la llegada de un nuevo día nos concedas la gracia de despertar con la fe y la certeza que sólo da tu compañía y nos ayudes a alcanzar todas nuestras metas y grandes anhelos ahora que estoy a punto de irme a dormir y ya estoy más relajado puedo sentir todo tu inmenso amor y puedo comprender que cada situación que enfrenté los últimos días fue una hermosa oportunidad para crecer física y espiritualmente tal vez las montañas se sacudirán y los montes temblarán pero yo confío en tu promesa que dice mi amorosa bondad no se apartará de ti y mi pacto de paz no se eliminará líbranos de todo lo que sofoca en nuestro corazón aviva nuestro deseo de estar contigo liberanos del orgullo y el egoísmo despierta nuestro profundo deseo de conocerte perdónanos y a menudo nos alejamos de ti y te culpamos por nuestro sufrimiento y nuestra soledad yo digo yo digo al señor tú eres mi dueño mi único bien señor tú eres mi alegría y mi herencia mi destino está en tus manos bendeciré al señor que me aconseja que hasta de noche instruye mi conciencia tengo siempre presente al señor con él a mi derecha jamás fracasaré por eso se me alegra el corazón hacen fiesta mis entrañas y todo mi ser descansa tranquilo porque no me abandonarás en el abismo ni dejarás a tu fiel experimentar la corrupción sigue derramando tus bendiciones sobre cada uno de nosotros para hacer tu voluntad actúa en nuestros corazones y haznos sentir que somos capaces y podemos alcanzar todas las metas que tenemos y que tú nos das danos tu fuerza tu poder tu misericordia y ayúdanos a lograrlas que hoy sepamos que estar contigo es lo mejor que nos puede pasar te pido también por todas aquellas personas que están terminando este día con tristeza o con incertidumbre por aquellos que no tienen un techo donde resguardarse por los enfermos y por todo aquel que hoy esté necesitado de ti por favor derrama tu bendición y permite que los anhelos nobles del mundo se hagan realidad bendice a los que oran Padre amado para que puedan encontrarte en oración y a través de ti encuentren un propósito en la vida y dales a todos aquellos que también rezan la alegría que proviene de la oración Señor sé que tu amor es eterno y siempre diriges tu mirada a todos aquellos cuantos sufren porque tú nos amas con un amor eterno tu compasión todo lo puede tu compasión es capaz de tocar mi vida y mi corazón y transformar todo mi dolor y frustración en deseos llenos de vida y de esperanzas hoy quiero abrirte mi corazón para que entres en él y se abran en mis horizontes de verdad que mi encuentro contigo sea siempre con la llave abierta con la puerta abierta de par en par para que puedas entrar sin impedimentos en mi corazón en mi vida y en mi ser que la apertura de la puerta de mi vida sea para entrar en la verdad en el espacio de Dios para poder encontrarme conmigo mismo y desde tu palabra darme a los demás con amor con generosidad con entrega y humildad no permitas que viva como ausente sin dar testimonio sin alegría sin nada que transmitir al mundo haz que viva con las puertas abiertas para dar a conocer tus signos tu buena voluntad tu verdad Señor que no me sustituya suceda como con los discípulos después de tu resurrección que estaban encerrados en su casa con las puertas atrancadas porque yo quiero escuchar de ti la paz esté contigo envía tu espíritu sobre mí para que no viva con miedos sino con libertad interior para no cerrar nunca las puertas a Dios para vivir mi propia realización desde la óptica de tus enseñanzas por la fe sé que tú me proteges y en este momento vienes en mi auxilio para alejar el dolor y la tristeza que abate mi alma invoco a los santos ángeles custodios para que sean ellos mi pedestal mis protectores mi apoyo espiritual contra los poderes del maligno que quieren gobernar mi vida señor enséñame cómo elegir mis caminos que pueda yo sentir tu mano poderosa sobre mí y encontrar alegría y protección en tus sacramentos los cuales son el escudo de la fe que tengo para defenderme contra esos dardos venenosos de la desesperanza y la depresión dame la fortaleza necesaria para superar todos los contratiempos de la vida y pueda yo llegar a descansar junto a las aguas tranquilas de tu presencia gracias padre porque por medio de la verdad me estás levantando en victoria y dejas fuera del alcance a toda mala energía que intenta derrotar a mi espíritu confío en que durante mis sueños serás tú multiplicando mis fuerzas renovando mi alma y mi corazón abriendo de par en par las puertas de la prosperidad y bendiciendo a cada instante a mi hogar y mi familia quiero salir cada día a dar lo mejor de mí te suplico que me ayudes a hacer el bien a actuar de manera sabia y justa por favor dame energía en mis actividades en mi trabajo y en todas mis obligaciones ayúdame ayúdame a despojarme de mi yo a desnudar mi alma y mi corazón a dejar todo lo que es innecesario para acercarme más a ti quiero padre estar totalmente disponible para ti postrado con el corazón abierto a la espera de cumplir tu voluntad te busco señor con los ojos puestos en tu hijo jesucristo con la fuerza de tu espíritu con el don de la fe estoy desnudo ante ti padre con toda mi miseria y pequeñez para comprender desde lo más íntimo del corazón todo aquello que esperas de mí aquí estoy señor transparente como el agua pura para poner mi realidad a tus pies y esto me permite vivir confiadamente abandonarme esperanzadamente sumergirme en la inmensidad de tu amor y misericordia te alabo señor y te bendigo te alabo y te glorifico te alabo y me postro ante ti clamando con alegría que en el desierto me encuentro muy cerca de ti en el nombre de Jesús amén mientras escucha esta poderosa oración puedes realizar tu petición y escribirla en los comentarios para reforzarla amado Dios en esta noche me presento ante ti porque tú mejor que nadie conoces mis problemas y me puedes ayudar a tener solución te pido señor con todo el amor y el respeto que un hijo puede tener a su padre que me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño antes de cerrar los ojos los labios y el corazón al final de esta jornada me despido mi señor no sin antes agradecerte por todo lo que me has dado en este día y porque me has regalado tu compañía tu protección y tus bendiciones te pido que me ayudes mañana a servirte con amor con entrega y buena disposición a través de mis hermanos abrígame con tu precioso manto padre mío y quédate conmigo esta noche y para siempre envíame tu espíritu consolador y lléname de tu amor para no tener pesadillas ni insomnio que tu espíritu me dé serenidad consuelo paz y armonía me permita comprender que tú actúas en medio de todas las situaciones que tengo hoy te ruego señor que tu tranquilidad nos envuelva esta noche que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros y por favor mira en esta noche nuestros corazones llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor dueño adorado de mi vida quiero encomendarte mi alma y mi corazón guárdalos señor son tuyos y gracias a ti me abrazaré a tu amor diciendo que la gracia de Dios que se desborda sin cesar esa que me impulsa a ser mejor cada día a ser feliz y a dar todo lo bueno de mí me acompañe para siempre te confío todos mis planes y mis proyectos mi familia y todo mi ser y desde ya te doy las gracias porque sé que tú me das solo lo mejor y lo que más me conviene para mi vida yo creo en ti en ti confío soy de ti señor guárdame de todo mal y peligro y guíame por sendas de sosigo no quiero terminar este día con cuentas pendientes y por eso en esta noche me entrego a ti para que por favor seas tú limpiando y reconfortando mi alma y la llenes de tu paz y tu alegría quiero darte gracias desde lo más profundo de mi corazón porque puedo sentir tu presencia en mi vida y son muchas más las cosas que tengo para agradecer que aquellas que tengo para pedir te agradezco señor porque al nombrarte desaparecen los temores los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar señor señor mío y dios mío protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar permite que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre padre santo sé que siempre estás conmigo y eso me da tranquilidad y confianza por eso hoy cierro los ojos oh señor mío con la seguridad de que los tuyos están abiertos vigilando mi sueño y protegiéndome por tu bendito amor te pido en esta noche que me ayudes a resolver todos los problemas que tengo que no me dejan dormir en paz tú eres bueno generoso y desbordas en mi vida hermosas y necesarias bendiciones también te doy gracias por las pruebas y las dificultades porque sé que ellas están ahí para hacerme crecer y tú me ayudarás a superarlas y a encontrar caminos de triunfo y bienestar salmo 17 acerca tu oído a mí escucha mis palabras escucha señor lo que es justo atiende mi súplica presta oído a mi ruego pues mis labios no mienten tú dictarás mi sentencia tus ojos discernirán lo que es justo me has sondeado me has examinado de noche me has probado y no has hallado mal alguno mi boca no ha pecado frente a otras conductas humanas yo evité el camino del violento siguiendo la palabra de tus labios he mantenido mis pasos firmes en tus sendas y no he dejado que mis pies se extravíen yo te invoco y tú Dios me respondes acerca tu oído a mí escucha mis palabras haz resplandecer tu amor tú que salvas de sus atacantes a quienes se refugian en ti protégeme como a la niña de tus ojos dame cobijo a la sombra de tus alas que los injustos me acosan los enemigos me asedian con saña han endurecido su corazón hablan con arrogancia me acosan me tienen cercado y clavan en mí sus ojos para abatirme son como un león ávido de devorar como un cachorro que acecha en lo oculto ponte señor en acción hazle frente derrótalo que tu espada me libre del malvado y tu mano señor de los mortales su heredad está en esta vida llena pues su vientre con tus bienes y que sacien a sus hijos y a sus pequeños dejen las sobras pero yo señor me he portado rectamente y por eso contemplaré tu rostro al despertarme me saciaré de tu imagen amén escucha este salmo antes de dormir y verás lo que pasa cuando me acuesto me duermo enseguida porque solo tú mi Dios me das tranquilidad yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño cuando siento miedo confío en ti mi Dios y te alabo por tus promesas confío en ti mi Dios y ya no siento miedo nadie podrá hacerme daño jamás solo Dios me da tranquilidad solo Él me da confianza solo Él me da su protección solo Él puede salvarme jamás seré derrotado Dios es mi salvador Dios es mi motivo de orgullo me protege y me llena de fuerza Dios es mi refugio Dios mío tú has sido bueno conmigo ya puedo dormir tranquilo querido jovencito aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien en lo que haces hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán andarás por la vida sin problemas ni tropiezos cuando te acuestes podrás dormir tranquilo y sin preocupaciones tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti a todos los que concentran en ti sus pensamientos no tengas miedo porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios te daré fuerzas y te ayudaré te sostendré con mi mano derecha victoriosa no se preocupen por nada más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos así Dios les dará su paz esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo cuídame oh Dios porque en ti busco refugio yo le he dicho al Señor mi Señor eres tú fuera de ti no poseo bien alguno en cuanto a los santos que están en la tierra son los gloriosos en quienes está toda mi delicia aumentarán los dolores de los que corren tras otros dioses jamás derramaré sus sangrientas libaciones ni con mis labios pronunciaré sus nombres tu Señor eres mi porción y mi copa eres tú quien ha firmado mi suerte bellos lugares me han tocado en suerte preciosa herencia me ha correspondido bendeciré al Señor que me aconseja aún de noche me reprende mi conciencia siempre tengo presente al Señor con Él a mi derecha nada me hará caer por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas todo mi ser se llena de confianza no dejarás que mi vida termine en el sepulcro no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel me has dado a conocer la senda de la vida me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha yo amo a mi Dios porque Él escucha mis ruegos toda mi vida oraré a Él porque me escucha la muerte me tenía atrapado me dominaba el miedo de morir sentí una angustia terrible entonces le rogué a Dios que me salvara la vida mi Dios es justo y compasivo es un Dios tierno y cariñoso que protege a los indefensos yo no tenía quien me defendiera y Él vino en mi ayuda Dios mío Tú has sido bueno conmigo ya puedo dormir tranquilo me libraste de la muerte me secaste las lágrimas y no me dejaste caer mientras tenga llovida siempre te obedeceré confío en ti mi Dios aunque reconozco que estoy muy afligido demasiado pronto he dicho que no hay nadie en quien confiar ¿cómo podré mi Dios pagarte todas tus bondades mostrándome agradecido y orando en tu nombre y cumpliéndote mis promesas en presencia de tu pueblo Dios nuestro a ti te duele ver morir a la gente que te ama líbrame de la muerte pues estoy a tu servicio llevaré hasta tu altar una ofrenda de gratitud y oraré en tu nombre en los patios en los patios de tu templo en el centro de Jerusalén y en presencia de todo tu pueblo te cumpliré mis promesas alabemos a nuestro Dios los que viven al amparo del altísimo encontrarán descanso a la sombra del todopoderoso declaro lo siguiente acerca del Señor sólo Él es mi refugio mi lugar seguro Él es mi Dios y en Él confío te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio sus fieles promesas son tu armadura y tu protección no tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla al mediodía aunque caigan mil a tu lado aunque mueran diez mil a tu alrededor esos males no te tocarán simplemente abre tus ojos y mira como los perversos reciben su merecido si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo ningún mal te conquistará ninguna plaga se acercará a tu hogar pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra pisotearás leones y cobras aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies el Señor dice rescataré a los que me aman protegeré a los que confían en mi nombre cuando me llamen yo les responderé estaré con ellos en medio de las dificultades los rescataré y los honraré los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación te exaltaré mi Dios y Rey y alabaré tu nombre por siempre y para siempre te alabaré todos los días si te alabaré por siempre grande es el Señor el más digno de alabanza nadie puede medir su grandeza que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros tus obras imponentes estarán en boca de todos proclamaré tu grandeza todos contarán la historia de tu maravillosa bondad cantarán de alegría acerca de tu justicia el Señor es misericordioso y compasivo lento para enojarse y lleno de amor inagotable el Señor es bueno con todos desborda compasión sobre toda su creación todas tus obras te agradecerán Señor y tus fieles seguidores te darán alabanza hablarán de la gloria de tu reino darán ejemplos de tu poder contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado pues tu reino es un reino eterno gobiernas de generación en generación el Señor siempre cumple sus promesas es bondadoso en todo lo que hace el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas los ojos de todos buscan en ti la esperanza les das su alimento según la necesidad cuando abres tu mano sacias el hambre y la sed de todo ser viviente el Señor es justo en todo lo que hace está lleno de bondad el Señor está cerca de todos los que lo invocan sí de todos los que lo invocan de verdad él concede los deseos de los que le temen oye sus gritos de auxilio y los rescata el Señor protege a todos los que lo aman pero destruye a los perversos alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre amén vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso pongan mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy sencillo humilde de corazón así encontrarán descanso para su espíritu porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga ligera Mateo 11 Amado Dios la luz del sol ya ha cesado la luna empieza a brillar en el cielo y el fulgor de las estrellas nos anuncia que la noche ha llegado gracias amado Dios porque a lo largo de este día estuviste conmigo guiando cada uno de mis pasos orientando mis acciones colmándome de sabiduría y ayudándome a cumplir con mis propósitos tú mi señor no te cansas de levantarme me tiendes tu mano santa me cuidas y me proteges gran y único Dios gran dador de vida y espíritu de gozo alabado y bendecido por siempre te agradezco señor porque al nombrarte desaparecen todas mis preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi alma te ruego señor que tu tranquilidad nos envuelva esta noche que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros por favor mira en esta noche nuestros corazones llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor declaro en el nombre de Jesús que hoy descansaré con la compañía de Dios y mi sueño será grato todas mis emociones están sujetas al descanso por lo tanto declaro que por Jesucristo mi sueño será grato te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche y te pido me conserves en ella tranquilo por eso me pongo dentro de tu santísimo costado asísten y guárdame en paz y que tus santos ángeles vengan a cuidar mi sueño y me traigan un descanso reparador gracias gracias Señor por todas las cosas buenas que vivimos y nos hicieron felices y también por aquellas pruebas que nos hicieron crecer en nuestra fe y forjar nuestro carácter en este instante cuando miro hacia atrás y veo el día que ha pasado me doy cuenta que son muchas más las cosas que tengo para agradecerte que aquellas que tengo para pedir qué hermoso es poder vivir cada día con la seguridad y la confianza que da tu sublime compañía Padre amoroso tu grandeza tu bondad y tu poder son inigualables por eso en esta noche me acerco hasta ti con un corazón que desborda de fe e ilusión para pedirte que visites mi hogar que tu amor repose en cada miembro de mi familia por favor vela por nuestro sueño y permítenos dormir en paz te pido que seas tú dándonos un descanso reparador para mañana poder despertar con alegría devoción y nueva energía para poder servirte honrarte a través de cada uno de nuestros actos y hacer tu espléndida voluntad ayúdame a confiarte mi vida dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos querido Padre continúa hablándome cada momento de cada día permíteme conocer la paz perfecta que sólo tú puedes proveer por encima de todo protege mi mente mis acciones para que el enemigo no llegue a mí Señor te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias esta noche libera el estrés y la tensión en mi cuerpo calma mis pensamientos y elimina toda inquietud Padre Celestial te agradezco por todas las bendiciones en mi vida la familia los amigos el amor la esperanza y un futuro seguro gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean gracias porque a pesar de las dificultades tú me ayudas a salir adelante cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago sin ti no estaría donde estoy por eso te pido que nunca me dejes que sigas acompañando mis pasos en todo momento en los momentos tristes y en los momentos felices te necesito junto a mí para estar bien sigue llenando mi vida de cosas buenas y bonitas como lo has hecho desde siempre no necesito millones de cosas solo te necesito a ti junto a mí guiándome hasta que muera quiero abrirte mi corazón para que entres en él y se abran en mis horizontes de verdad que mi encuentro contigo sea siempre con la llave abierta con la puerta abierta de par en par para que puedas entrar sin impedimentos en mi corazón en mi vida y en mi ser que la apertura de la puerta de mi vida sea para entrar en la verdad en el espacio de Dios para poder encontrarme conmigo mismo y desde tu palabra darme a los demás con amor con generosidad con entrega y humildad no permitas que viva como ausente sin dar testimonio sin alegría sin nada que transmitir al mundo haz que viva con las puertas abiertas de par en par para dar a conocer tus signos tu buena voluntad y tu verdad te doy gracias por mi cuerpo por el agua que tomo por los alimentos por la ropa que me viste y por todo lo que tú me das concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad gracias porque ahora mismo me he despojado de la tristeza y la desesperanza sanando así mi alma y mi corazón de toda perturbación del pasado y del futuro porque ahora mismo me encuentro en el presente junto a ti y no hay nada más lindo que sentir tu presencia en el presente me quedo contigo teniendo la certeza de que me estás escuchando que cada una de estas palabras llegan a tu corazón como la más grande muestra de mi amor en el nombre de tu amado hijo Jesús amén poderosa oración de la noche tú que habitas al amparo del altísimo tú que vives al abrigo del todopoderoso di al señor tú eres mi refugio mi baluarte mi dios en quien confío salmos 91 ahora cierra tus ojos relájate y presta atención a cada palabra de esta poderosa oración amado dios las estrellas en el cielo resplandecen para anunciarnos que una nueva noche ha llegado y como es habitual yo me encuentro frente a ti para darte las gracias por cada momento vivido en este día por haber cuidado de mí y de mi familia y por permitirnos llegar al final de esta jornada con bien y con tu bendición gracias señor por tantas cosas hermosas que nos brindas por la salud por los alimentos por ser nuestro amigo nuestro guardián y por darnos la fuerza y la sabiduría para enfrentar cada reto y cada dificultad antes de ir a dormir quiero dejar esta noche en tus manos te pido que visites mi hogar que lo cubras con tu manto y que seas tú alejando todo mal por favor danos paz bienestar líbranos del enemigo y de todos los peligros que rondan en la noche te suplico que mires nuestros corazones y nuestras necesidades que nos permitas tener un descanso plácido y reparador y mañana cuando el álvaro nos anuncie la llegada de un nuevo día nos concedas la gracia de despertar con la fe y la certeza que sólo da tu compañía y nos ayudes a alcanzar todas nuestras metas y grandes anhelos ahora que estoy a punto de irme a dormir y ya estoy más relajado puedo sentir todo tu inmenso amor y puedo comprender que cada situación que enfrenté los últimos días fue una hermosa oportunidad para crecer física y espiritualmente tal vez las montañas se sacudirán y los montes temblarán pero yo confío en tu promesa que dice mi amorosa bondad no se apartará de ti y mi pacto de paz no se eliminará líbranos de todo lo que sofoca en nuestro corazón aviva nuestro deseo de estar contigo liberanos del orgullo y el egoísmo despierta nuestro profundo deseo de conocerte perdónanos y a menudo nos alejamos de ti y te culpamos por nuestro sufrimiento y nuestra soledad yo digo yo digo al Señor tú eres mi dueño mi único bien Señor tú eres mi alegría y mi herencia mi destino está en tus manos bendeciré al Señor que me aconseja que hasta de noche instruye mi conciencia tengo siempre presente al Señor con él a mi derecha jamás fracasaré por eso se me alegra el corazón hacen fiesta mis entrañas y todo mi ser descansa tranquilo porque no me abandonarás en el abismo ni dejarás a tu fiel experimentar la corrupción sigue derramando tus bendiciones sobre cada uno de nosotros para hacer tu voluntad actúa en nuestros corazones y haznos sentir que somos capaces y podemos alcanzar todas las metas que tenemos y que tú nos das danos tu fuerza tu poder tu misericordia y ayúdanos a lograrlas que hoy sepamos que estar contigo es lo mejor que nos puede pasar te pido también por todas aquellas personas que están terminando este día con tristeza o con incertidumbre por aquellos que no tienen un techo donde resguardarse por los enfermos y por todo aquel que hoy esté necesitado de ti por favor derrama tu bendición y permite que los anhelos nobles del mundo se hagan realidad bendice a los que oran Padre amado para que puedan encontrarte en oración y a través de ti encuentren un propósito en la vida y dales a todos aquellos que también rezan la alegría que proviene de la oración Señor sé que tu amor es eterno y siempre diriges tu mirada a todos aquellos cuantos sufren porque tú nos amas con un amor eterno tu compasión todo lo puede tu compasión es capaz de tocar mi vida y mi corazón y transformar todo mi dolor y frustración en deseos llenos de vida y de esperanzas hoy quiero abrirte mi corazón para que entres en él y se abran en mis horizontes de verdad que mi encuentro contigo sea siempre con la llave abierta con la puerta abierta de par en par para que puedas entrar sin impedimentos en mi corazón en mi vida y en mi ser que la apertura de la puerta de mi vida sea para entrar en la verdad en el espacio de Dios para poder encontrarme conmigo mismo y desde tu palabra darme a los demás con amor con generosidad con entrega y humildad no permitas que viva como ausente sin dar testimonio sin alegría sin nada que transmitir al mundo haz que viva con las puertas abiertas para dar a conocer tus signos tu buena voluntad tu verdad Señor que no me sustituas suceda como con los discípulos después de tu resurrección que estaban encerrados en su casa con las puertas atrancadas porque yo quiero escuchar de ti la paz esté contigo envía tu espíritu sobre mí para que no viva con miedos sino con libertad interior para no cerrar nunca las puertas a Dios para vivir mi propia realización desde la óptica de tus enseñanzas por la fe sé que tú me proteges y en este momento vienes en mi auxilio para alejar el dolor y la tristeza que abate mi alma invoco a los santos ángeles custodios para que sean ellos mi pedestal mis protectores mi apoyo espiritual contra los poderes del maligno que quieren gobernar mi vida señor enséñame cómo elegir mis caminos que pueda yo sentir tu mano poderosa sobre mí y encontrar alegría y protección en tus sacramentos los cuales son el escudo de la fe que tengo para defenderme contra esos dardos venenosos de la desesperanza y la depresión dame la fortaleza necesaria para superar todos los contratiempos de la vida y pueda yo llegar a descansar junto a las aguas tranquilas de tu presencia gracias padre porque por medio de la verdad me estás levantando en victoria y dejas fuera del alcance a toda mala energía que intenta derrotar a mi espíritu confío en que durante mis sueños serás tú multiplicando mis fuerzas renovando mi alma y mi corazón abriendo de par en par las puertas de la prosperidad y bendiciendo a cada instante a mi hogar y mi familia quiero salir cada día a dar lo mejor de mí te suplico que me ayudes a hacer el bien a actuar de manera sabia y justa por favor dame energía en mis actividades en mi trabajo y en todas mis obligaciones ayúdame ayúdame a despojarme de mi yo a desnudar mi alma y mi corazón a dejar todo lo que es innecesario para acercarme más a ti quiero padre estar totalmente disponible para ti postrado con el corazón abierto a la espera de cumplir tu voluntad te busco señor con los ojos puestos en tu hijo jesucristo con la fuerza de tu espíritu con el don de la fe estoy desnudo ante ti padre con toda mi miseria y pequeñez para comprender desde lo más íntimo del corazón todo aquello que esperas de mí aquí estoy señor transparente como el agua pura para poner mi realidad a tus pies y esto me permite vivir confiadamente abandonarme esperanzadamente sumergirme en la inmensidad de tu amor y misericordia te alabo señor y te bendigo te alabo y te glorifico te alabo y me postro ante ti clamando con alegría que en el desierto me encuentro muy cerca de ti en el nombre de Jesús amén mientras escucha esta poderosa oración puedes realizar tu petición y escribirla en los comentarios para reforzarla amado Dios en esta noche me presento ante ti porque tú mejor que nadie conoces mis problemas y me puedes ayudar a tener solución te pido señor con todo el amor y el respeto que un hijo puede tener a su padre que me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño antes de cerrar los ojos los labios y el corazón al final de esta jornada me despido mi señor no sin antes agradecerte por todo lo que me has dado en este día y porque me has regalado tu compañía tu protección y tus bendiciones te pido que me ayudes mañana a servirte con amor con entrega y buena disposición a través de mis hermanos abrígame con tu precioso manto padre mío y quédate conmigo esta noche y para siempre envíame tu espíritu consolador y lléname de tu amor para no tener pesadillas ni insomnio que tu espíritu me dé serenidad consuelo paz y armonía me permita comprender que tú actúas en medio de todas las situaciones que tengo hoy te ruego señor que tu tranquilidad nos envuelva esta noche que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros y por favor mira en esta noche nuestros corazones llénalos llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor dueño adorado de mi vida quiero encomendarte mi alma y mi corazón guárdalos señor son tuyos y gracias a ti me abrazaré a tu amor diciendo que la gracia de Dios que se desborda sin cesar esa que me impulsa a ser mejor cada día a ser feliz y a dar todo lo bueno de mí me acompañe para siempre te confío todos mis planes y mis proyectos mi familia y todo mi ser y desde ya te doy las gracias porque sé que tú me das solo lo mejor y lo que más me conviene para mi vida yo creo en ti en ti confío soy de ti señor guárdame de todo mal y peligro y guíame por sendas de sosigo no quiero terminar este día con cuentas pendientes y por eso en esta noche me entrego a ti para que por favor seas tú limpiando y reconfortando mi alma y la llenes de tu paz y tu alegría quiero darte gracias desde lo más profundo de mi corazón porque puedo sentir tu presencia en mi vida y son muchas más las cosas que tengo para agradecer que aquellas que tengo para pedir te agradezco señor porque al nombrarte desaparecen los temores los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar Señor mío y Dios mío protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar permite que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre Padre Santo sé que siempre estás conmigo y eso me da tranquilidad y confianza por eso hoy cierro los ojos oh Señor mío con la seguridad de que los tuyos están abiertos vigilando mi sueño y protegiéndome por tu bendito amor te pido en esta noche que me ayudes a resolver todos los problemas que tengo que no me dejan dormir en paz tú eres bueno generoso y desbordas en mi vida hermosas y necesarias bendiciones también te doy gracias por las pruebas y las dificultades porque sé que ellas están ahí para hacerme crecer y tú me ayudarás a superarlas y a encontrar caminos de triunfo y bienestar salmo 17 acerca tu oído a mí escucha mis palabras escucha Señor lo que es justo atiende mi súplica presta oído a mi ruego pues mis labios no mienten tú dictarás mi sentencia tus ojos discernirán lo que es justo me has sondeado me has examinado de noche me has probado y no has hallado mal alguno mi boca no ha pecado frente a otras conductas humanas yo evité el camino del violento siguiendo la palabra de tus labios he mantenido mis pasos firmes en tus sendas y no he dejado que mis pies se extravíen yo te invoco y tú Dios me respondes acerca tu oído a mí escucha mis palabras haz resplandecer tu amor tú que salvas de sus atacantes a quienes se refugian en ti protégeme como a la niña de tus ojos dame cobijo a la sombra de tus alas que los injustos me acosan los enemigos me asedian con saña han endurecido su corazón hablan con arrogancia me acosan me tienen cercado y clavan en mí sus ojos para abatirme son como un león ávido de devorar como un cachorro que acecha en lo oculto ponte señor en acción hazle frente derrótalo que tu espada me libre del malvado y tu mano señor de los mortales su heredad está en esta vida llena pues su vientre con tus bienes y que sacien a sus hijos y a sus pequeños dejen las sobras pero yo señor me he portado rectamente y por eso contemplaré tu rostro al despertarme me saciaré de tu imagen amén escucha este salmo antes de dormir y verás lo que pasa cuando me acuesto me duermo enseguida porque solo tú mi Dios me das tranquilidad yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño cuando siento miedo confío en ti mi Dios y te alabo por tus promesas confío en ti mi Dios y ya no siento miedo nadie podrá hacerme daño jamás solo Dios me da tranquilidad solo Él me da confianza solo Él me da su protección solo Él puede salvarme jamás seré derrotado Dios es mi salvador Dios es mi motivo de orgullo me protege y me llena de fuerza Dios es mi refugio Dios mío tú has sido bueno conmigo ya puedo dormir tranquilo querido jovencito aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien en lo que haces hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán andarás por la vida sin problemas ni tropiezos cuando te acuestes podrás dormir tranquilo y sin preocupaciones tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti a todos los que concentran en ti sus pensamientos no tengas miedo porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios te daré fuerzas y te ayudaré te sostendré con mi mano derecha victoriosa no se preocupen por nada más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos así así Dios les dará su paz esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo cuídame oh Dios porque en ti busco refugio yo le he dicho al Señor mi Señor eres tú fuera de ti no poseo bien alguno en cuanto a los santos que están en la tierra son los gloriosos en quienes está toda mi delicia aumentarán los dolores de los que corren tras otros dioses jamás derramaré sus sangrientas libaciones ni con mis labios pronunciaré sus nombres tu Señor eres mi porción y mi copa eres tú quien ha afirmado mi suerte bellos lugares me han tocado en suerte preciosa herencia me ha correspondido bendeciré al Señor que me aconseja aún de noche me reprende mi conciencia siempre tengo presente al Señor con él a mi derecha nada me hará caer por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas todo mi ser se llena de confianza no dejarás que mi vida termine en el sepulcro no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel me has dado a conocer la senda de la vida me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha yo amo a mi Dios porque él escucha mis ruegos toda mi vida oraré a él porque me escucha la muerte me tenía atrapado me dominaba el miedo de morir sentí una angustia terrible entonces le rogué a Dios que me salvara la vida mi Dios es justo y compasivo es un Dios tierno y cariñoso que protege a los indefensos yo no tenía quien me defendiera y él vino en mi ayuda Dios mío tú has sido bueno conmigo ya puedo dormir tranquilo me libraste de la muerte me secaste las lágrimas y no me dejaste caer mientras tenga llovida siempre te obedeceré confío en ti mi Dios aunque reconozco que estoy muy afligido demasiado pronto he dicho que no hay nadie en quien confiar como podré mi Dios pagarte todas tus bondades mostrándome agradecido y orando en tu nombre y cumpliéndote mis promesas en presencia de tu pueblo Dios nuestro a ti te duele ver morir a la gente que te ama líbrame de la muerte pues estoy a tu servicio llevaré hasta tu altar una ofrenda de gratitud y oraré en tu nombre en los patios de tu templo en el centro de Jerusalén y en presencia de todo tu pueblo te cumpliré mis promesas alabemos a nuestro Dios los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso declaro lo siguiente acerca del Señor sólo Él es mi refugio mi lugar seguro Él es mi Dios y en Él confío te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio sus fieles promesas son tu armadura y tu protección no tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla al mediodía aunque caigan mil a tu lado aunque mueran diez mil a tu alrededor esos males no te tocarán simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido si haces al Señor tu refugio y al altísimo tu resguardo ningún mal te conquistará ninguna plaga se acercará a tu hogar pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra pisotearás leones y cobras aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies el Señor dice rescataré a los que me aman protegeré a los que confían en mi nombre cuando me llamen yo les responderé estaré con ellos en medio de las dificultades los rescataré y los honraré los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación te exaltaré mi Dios y Rey y alabaré tu nombre por siempre y para siempre te alabaré todos los días sí te alabaré por siempre grande es el Señor el más digno de alabanza nadie puede medir su grandeza que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros tus obras imponentes estarán en boca de todos proclamaré tu grandeza todos contarán la historia de tu maravillosa bondad cantarán de alegría acerca de tu justicia el Señor es misericordioso y compasivo lento para enojarse y lleno de amor inagotable el Señor es bueno con todos desborda compasión sobre toda su creación todas tus obras te agradecerán Señor y tus fieles seguidores te darán alabanza hablarán de la gloria de tu reino darán ejemplos de tu poder contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado pues tu reino es un reino eterno gobiernas de generación en generación el Señor siempre cumple sus promesas es bondadoso en todo lo que hace el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas los ojos de todos buscan en ti la esperanza les das su alimento según la necesidad cuando abres tu mano sacias el hambre y la sed de todo ser viviente el Señor es justo en todo lo que hace está lleno de bondad el Señor está cerca de todos los que lo invocan sí de todos los que lo invocan de verdad Él concede los deseos de los que le temen oye sus gritos de auxilio y los rescata el Señor protege a todos los que lo aman pero destruye a los perversos alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre Amén Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso pongan mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy sencillo humilde de corazón así encontrarán descanso para su espíritu porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga ligera Mateo 11 Amado Dios la luz del sol ya ha cesado la luna empieza a brillar en el cielo y el fulgor de las estrellas nos anuncia que la noche ha llegado Gracias Amado Dios porque a lo largo de este día estuviste conmigo guiando cada uno de mis pasos orientando mis acciones colmándome de sabiduría y ayudándome a cumplir con mis propósitos Tú mi Señor no te cansas de levantarme me tiendes tu mano santa me cuidas y me proteges gran y único Dios gran dador de vida y espíritu de gozo alabado y bendecido por siempre Te agradezco Señor porque al nombrarte desaparecen todas mis preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia que pueda haber en mi vida porque con Tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi alma Te ruego Señor que Tu tranquilidad nos envuelva esta noche que mi hogar esté a salvo y que Tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros Por favor mira en esta noche nuestros corazones llénalos de Tu paz y Tu esperanza y haz que Tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor Declaro en el nombre de Jesús que hoy descansaré con la compañía de Dios y mi sueño será grato Todas mis emociones están sujetas al descanso por lo tanto declaro que por Jesucristo mi sueño será grato Te ofrezco mi sueño en todos los momentos de esta noche y te pido me conserves en ella tranquilo por eso me pongo dentro de Tu Santísimo costado asíste y guárdame en paz y que Tus santos ángeles vengan a cuidar mi sueño y me traigan un descanso reparador Gracias Señor por todas las cosas buenas que vivimos y nos hicieron felices y también por aquellas pruebas que nos hicieron crecer en nuestra fe y forjar nuestro carácter En este instante cuando miro hacia atrás y veo el día que ha pasado me doy cuenta que son muchas más las cosas que tengo para agradecerte que aquellas que tengo para pedir Qué hermoso es poder vivir cada día con la seguridad y la confianza que da Tu sublime compañía Padre amoroso Tu grandeza Tu bondad y Tu poder son inigualables por eso en esta noche me acerco hasta Ti con un corazón que desborda de fe e ilusión para pedirte que visites mi hogar que Tu amor repose en cada miembro de mi familia Por favor vela por nuestro sueño y permítenos dormir en paz Te pido que seas Tú dándonos un descanso reparador para mañana poder despertar con alegría devoción y nueva energía para poder servirte honrarte a través de cada uno de nuestros actos y hacer Tu espléndida voluntad Ayúdame a confiarte mi vida dirige mis pasos y déjame caminar en Tus caminos querido Padre continúa hablándome cada momento de cada día permíteme conocer la paz perfecta que sólo Tú puedes proveer por encima por encima de todo protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no llegue a mí Señor te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias esta noche libera el estrés y la tensión en mi cuerpo calma mis pensamientos y elimina toda inquietud Padre Celestial te agradezco por todas las bendiciones en mi vida la familia los amigos el amor la esperanza y un futuro seguro gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean gracias porque a pesar de las dificultades Tú me ayudas a salir adelante cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago sin Ti no estaría donde estoy por eso te pido que nunca me dejes que sigas acompañando mis pasos en todo momento en los momentos tristes y en los momentos felices te necesito junto a mí para estar bien sigue llenando mi vida de cosas buenas y bonitas como lo has hecho desde siempre no necesito millones de cosas solo te necesito a Ti junto a mí guiándome hasta que muera quiero abrirte mi corazón para que entres en él y se abran en mis horizontes de verdad que mi encuentro contigo sea siempre con la llave abierta con la puerta abierta de par en par para que puedas entrar sin impedimentos en mi corazón en mi vida y en mi ser que la apertura de la puerta de mi vida sea para entrar en la verdad en el espacio de Dios para poder encontrarme conmigo mismo y desde Tu palabra darme a los demás con amor con generosidad con entrega y humildad no permitas que viva como ausente sin dar testimonio sin alegría sin nada que transmitir al mundo haz que viva con las puertas abiertas de par en par para dar a conocer Tus signos Tu buena voluntad y Tu verdad te doy gracias por mi cuerpo por el agua que tomo por los alimentos por la ropa que me viste y por todo lo que Tú me das concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de Tu bondad al mundo las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad gracias porque ahora mismo me he despojado de la tristeza y la desesperanza sanando así mi alma y mi corazón de toda perturbación del pasado y del futuro porque ahora mismo me encuentro en el presente junto a Ti y no hay nada más lindo que sentir Tu presencia en el presente me quedo contigo teniendo la certeza de que me estás escuchando que cada una de estas palabras llegan a Tu corazón como la más grande muestra de mi amor en el nombre de Tu amado Hijo Jesús Amén